Saludos y un abrazo suscriptores, bienvenidos a otro video más para el canal. Bueno, como pueden ver ya en el título del video, ese es el tema al que iremos a tocar hoy. ¿Será que este scooter será el final de la Yamaha N+. Bueno, tocará esperar a que llegue para mirar a ver qué tal es. Pero por el momento lo que vamos a ver es lo que les voy a describir en la motocicleta. Obviamente va a estar por encima de la Yamaha N+. Les presento señores, aquí la PCX 160. Esta scooter fue presentada en Japón el 14 de diciembre del 2020. Ella sería el reemplazo de su hermana menor, la 150, donde encontramos en esta 160 el mismo aspecto idéntico, pero con un diseño mucho más mejorado. Obviamente la novedad más importante está en el motor, que es de 160 centímetros cúbicos. Levemente mucho más grande que al de su antecesora versión, la 150. Esta nueva versión cuenta con una potencia de 15.8 caballos de fuerza y un torque de 15 newton metro. Está por encima de la versión 150 que contaba solamente con 13 caballos. Pero los cambios no solo están en el motor, sino que también se ven en su nuevo sistema de escape, caja filtradora, un nuevo sistema de tensor hidráulico de las levas, nuevo árbol de levas y un sistema de arranque ACG, utilizado en la activa 6G. Además de los aspectos mecánicos, la Honda PCX muestra algunos cambios estéticos con una visual un poco mucho más mejorada y mucho más llamativa. También incluso está por encima de la Yamaha N+, 155, donde cabe también resaltar algo de esta scooter, que se convierte ya en una de las más potentes del segmento de la 150 en versión scooter. Pero ella no solamente cuenta con un diseño agresivo, sino que también la nueva iluminación LED, tanto adelante como atrás, incluso la cúpula es un poco más alta. Honda también ha trabajado en mejorar la funcionalidad de la PCX 160, equipándola con un almacenamiento bajo en el asiento de 30,4 litros, más que la 150, donde caben dos cascos perfectamente bien. Entonces, este es un agregado bueno, porque va a caber el del conductor como el del acompañante. Entonces, esto es un detalle bueno. Además, el sistema de llave inteligente de la 160 también bloqueará la scooter si el conductor se retira sin hacerlo. Entonces, es decir, por ejemplo, si tú llegas a un parqueadero, estacionas tu motocicleta y se te olvida bloquearla, entonces ella automáticamente lo va a hacer. Entonces, es impresionante todo lo que ofrece esta nueva scooter. También cuenta con un control de tracción que será incluso para la lluvia y una mejor maniobrabilidad. Otra de las novedades son sus llantas de 14 pulgadas en la rueda delantera y 13 atrás para tener una mejor conducción segura y placentera. Las dimensiones de la llanta son 110,70, rin 14 para la rueda delantera y 130,70, rin 13 para la rueda trasera. En la parte del frenado se realiza por discos en ambos lados con asistencia de ABS. Entonces, imagínense ya por ahí. Algo que queríamos que trajera la motocicleta y bueno, ya lo vamos a tener entonces. No hay fecha estipulada por Honda para la gran llegada de esta 160. Según rumores que se ha escuchado, que tienen que vender los asesores de Honda, pues aquí a nivel nacional, aquí en Colombia, todas las otras unidades disponibles para que ahí sí darle paso a esta espectacular scooter bastante completa y mucho más mejorada. Ojalá llegue pronto. Su precio, según vi, está más o menos alrededor de los 13 millones a 14. Estos son valores aproximados en pesos colombianos. No hay nada todavía claro. Solo queda esperarla y que le dé la pelea a la reconocida NMAS de Yamaha. Teniendo en cuenta que esta PCX cuenta con un caballo más de potencia, lo mismo que su torque, que la NMAS y lo mismo superior en un diseño también la superan mucho. Bueno, parcero, esa sería la información que quería compartir con ustedes. Si les gusta el video, antes no olviden suscribirse. Y bueno, aquí los dejo con un poco de las imágenes de la motocicleta. Chao. 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 Gracias por ver el video.